Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Campaña en el Café desde el campus de la Universidad de Jalapa. Saludo como lo hago en cada emisión a nuestros invitados. En esta ocasión se encuentra con nosotros Johnny Archer, candidato independiente por Jalapa, con esta nueva denominación de Lople Veracruz. Es el Jalapa 2. Jalapa 2, Jalapa Rural, así es. Muy buenas tardes, Johnny. Muy buenas tardes, Montse. ¿Qué tal? Como siempre un placer estar aquí en este campus universitario, en donde lo que se respira es conocimiento y sabiduría y por supuesto que me siento como en casa. Agradezco la invitación que nos hacen a todos los candidatos que sé que han estado aquí. Y bueno, pues en esta ocasión agradezco la invitación que me hacen para poder participar aquí con ustedes. Muchas gracias, Naldi. Gracias, buenas tardes. Hola, hola. Te saludo como cada emisión, Miguel. Hola, ¿qué tal, Montse? Naldi, candidato, buenas tardes. Hola, Miguel. Pues bueno, vamos a dar inicio a esta amena charla. Vamos a empezar pues con todos aquellos temas que son de fondo y que le interesa conocer mucho a la ciudadanía, candidato. Yo empezaría con uno que es quién es Johnny Archer y quién ha sido profesionalmente, cuál ha sido su trayectoria. Que nos cuente un poquito más acerca de este personaje que hoy aparece como candidato independiente, que además ante las difíciles condiciones que se han manejado por estos asuntos de que hay inequidad en el proceso entre los candidatos independientes y los que sí son abanderados de un partido. Yo quisiera que nos narrara cómo llega hasta esta candidatura. Claro, bueno, primero comentarles que yo soy un jalapeño enamorado de mi familia, de mi ciudad y de mi estado. Soy una persona que durante mucho tiempo me he preparado, no solamente de manera académica, porque soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho y estoy cursando en esta universidad el doctorado. Académicamente creo que he tenido la posibilidad de irme preparando, pero de manera profesional también. Miren, yo incursiono en la política en el ámbito internacional cuando me designan representante para México, Cuba y República Dominicana ante un organismo no gubernamental denominado Naciones Unidas Juventudes de la ONU. Es ahí donde yo inicio. Afortunadamente en el ámbito laboral he estado en todos los niveles de gobierno. Fui asesor jurídico del Ayuntamiento de Jalapa, o sea, conozco el aspecto municipal. Fui presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje en el ámbito estatal. Fui jefe de Hacienda durante muchos años, tanto en Jalapa como en Alvarado Veracruz. En el ámbito federal he sido abogado tributario en el SAT y fui gerente del Infonavit en la delegación de Puebla. Y en el ámbito internacional, bueno, pues tuve la honrosa representación de México ante las Naciones Unidas y me tocó estar en la Cumbre Mundial del Milenio en el año 2000, donde convergen ahí todos los grandes problemas del mundo y los organismos no gubernamentales que tienen representación en el mundo y que hablan sobre la problemática de toda la humanidad. Tuve yo esa fortuna de estar ahí presente. Entonces, creo que en ese aspecto tengo la preparación necesaria, tengo la experiencia, porque no nada más debe de estar uno preparado. Sé que hay muchos candidatos que tienen una preparación alta, pero que desafortunadamente no tienen la experiencia. Y creo que hoy Veracruz reclama gente con experiencia, con capacidad, pero por supuesto también con ganas y deseos de hacer bien las cosas. He trabajado para el Poder Ejecutivo, he trabajado para el Poder Judicial, yo fui secretario general de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y hoy aspiro a ser tu diputado, un ciudadano como tú que tiene aspiraciones legítimas para poderlo representar en el Congreso del Estado, por supuesto con toda la dedicación, con todo el esmero, pero con el compromiso y con toda la experiencia que durante todos estos años he recogido de mi vida. Formo parte de un gobierno, ¿por qué ir como candidato independiente y no con un partido, en este caso a lo mejor el PRI, del cual formo parte al menos en la estructura gubernamental? Mira, la verdad es que constitucionalmente hablando, antes no había ninguna forma de poder accesar algún cargo público, sino era a través de un partido político. Mi origen es a través de un organismo no gubernamental, que es Juventudes de la ONU. Durante el transcurso de mi vida y estos últimos años he visto el deterioro que hay en el gobierno, la falta de credibilidad y por supuesto la ingobernabilidad en la que hemos caído en este Estado. Por supuesto que eso me llama, me motiva a querer hacer grandes cosas, porque creo que todos los hombres tenemos un objetivo en la vida y yo espero que el mío sea servirle a los veracruzanos. ¿Se ve la realidad distinta, candidato, desde las ONG y desde el gobierno? Claro. Hay un síndrome que es el de la esfera, ¿no? Los que están adentro de la esfera solamente ven lo que hasta su vista llega de la esfera. Los que vemos el aspecto desde el exterior tenemos una visión totalmente diferente. ¿Y si gana la diputación va a estar dentro de esa esfera? Pues yo espero tener la capacidad para poder estar adentro y afuera. Mira, afortunadamente existen los buenos amigos y las buenas relaciones en el ámbito internacional y creo que hemos sido juzgados severamente por culpa de algunos cuantos funcionarios públicos cuya actuación es totalmente denostable. Y la gente me preocupa que he ido a otros lugares y nos dicen, híjole, ahí viene un veracruzano, cuidado, ¿no? Y casi casi se esconden hasta la cartera. Yo creo que tenemos y debemos de dignificar nuevamente la función pública, debemos de dignificar la política. La política es un arte, es un verdadero arte. Lo que han hecho aquí es un desarte, ¿no? Pero la verdad es que hay que dignificarlo. Yo sé que dentro de esta caja de manzanas hay muchas manzanas que están podridas. Y digo muchas, ¿eh? Pero no pueden tratarnos de la misma forma a quienes de manera digna, honesta y respetuosa hemos tratado de formar un camino para crearnos dentro de la política y servirle a la gente. La política es uno de los mejores instrumentos para poderle servirle a la sociedad. Por eso es que yo decido entrar como un candidato independiente, porque hay un hartazgo de la sociedad, de decir no creo en los partidos políticos, no creo en las instituciones y no creo en el gobierno. Sin embargo, no hay país en el mundo que pueda vivir o existir sin gobierno. Siempre vamos a necesitar un gobierno. ¿Cómo lo han recibido ahora ya como independiente? La verdad es que estoy muy contento. Miren, mi vida ha sido casi siempre aquí en Jalapa. Soy un jalapeño, mi familia es de Jalapa, mucha gente me conoce. He tenido el privilegio de servirle a los veracruzanos, pero especialmente a los jalapeños. Y en un promedio, 7 de cada 10 personas me reciben y me aplauden y me felicitan y me dicen, licenciado, con todo respeto, ¿qué valor tiene usted? Pero lo felicito. Necesitábamos gente como usted, gente que tenga preparación, que tenga experiencia, que tenga capacidad, pero más que nada que tenga ganas y voluntad de hacer las cosas. Y creo que esa es la etiqueta que a mí me caracteriza. Soy una persona que se pone objetivos y metas y la verdad es que hasta que no lo logro, no paro. Soy gente que me gusta el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y la preparación también. Pero creo que esa debiera de ser la característica de nosotros los veracruzanos. Sí, de todos. Esta vez hemos perdido los valores, los principios, la ética y por supuesto la gobernabilidad. Pero creo que gente así como ustedes, podemos hacer cosas diferentes. Yo les digo, si uno pone un ladrilló, seguramente van a pasar y lo van a hacer a un lado. Pero si detrás de mí hay mil personas que ponen un ladrilló, vamos a hacer una gran muralla. Y eso es a lo que yo estoy convocando a los jalapeños, a lo que yo convoco a todos los veracruzanos. Mientras no sea la muralla de Trump, todo está bien, ¿no? Bueno, ese tipo de muralla creo que no enaltece a la democracia. Lo que nosotros sí tenemos que hacer es una muralla que ya ponga fin a toda la serie de atropellos que hemos tenido en este Estado. Candidato, a propósito de los valores, principios, principios éticos, hay un problema, el problema entre comillas, ético en Veracruz ahora, uno de tantos. Me refiero a la reforma del cuarto de la Constitución local, que admite la vida desde la concepción. En ese sentido, también a ustedes les va a tocar legislar, si gana, sobre la reforma de Peña Nieto, que admite las bodas entre personas del mismo sexo y además la adopción. ¿Usted qué opina? Mire, yo creo que si hablamos de género, hombre y mujer, yo lo he dicho, al final somos seres humanos y tenemos esa capacidad de decidir sobre nosotros mismos, siempre y cuando no violentemos, a los demás. La libertad mía llega hasta donde empieza tu libertad. Yo debo de ser respetuoso de la libertad de ustedes, por supuesto respetando mi propia libertad. Yo no estoy de acuerdo en que se criminalice a las mujeres, es algo creo aberrante, es algo que debemos de seguir luchando. Hoy el 52% de la población en Veracruz son mujeres. Tenemos que seguir de manera constante favoreciendo los derechos de las mujeres. Hablamos de paridad de género como un hecho de que hombres y mujeres puedan ocupar los mismos cargos. Hoy los partidos políticos que les ha costado mucho trabajo aceptarlo, tienen que establecer el 50% de cargos para mujeres y el 50% de cargos para los hombres. Es una situación social, pero es una situación real. Yo te preguntaría qué cosas tienen diferentes, salvo lo físico, las mujeres y los hombres. Todos podemos hacer lo mismo. Debe de haber una igualdad también hasta en el aspecto doméstico, en el hogar, en donde no nada más es la participación de las mujeres quienes reconozco que tienen una carga impresionante y aparte son quienes realmente conducen el hogar. Nosotros los hombres también, y lo digo también porque yo también lo hago y a mí no me da pena decirlo, yo también colaboro en el hogar. Y creo que en este nuevo mundo, en esta vorágine que tenemos de la globalización, entendiendo el mundo en manera macro, tenemos que ser copartícipes hombres y mujeres. Las necesidades hoy nos obligan, no nada más a que el hombre salga a trabajar, también ustedes las mujeres están desempeñando esa labor, esa labor, y la verdad es que es muy desgastante, ¿no? Yo les aplaudo, de veras les aplaudo, porque se van muy temprano, llegan muy tarde y la casa sigue impecable, ¿no? Pero aquí somos equitativos, mira, dos, dos. Luego la minoría soy yo, pero bueno. Candidato, tocas un tema que es muy relevante, uno de tantos de los que se viven en Veracruz, yo quisiera que profundizáramos en dos temas que también son de bastante relevancia, uno de ellos en torno a lo que hacen los diputados y cómo aterrizan todas estas propuestas, por ejemplo, la situación que se está viviendo en la Universidad Veracruzana, primero, otra más el Instituto de Pensiones, tenemos periodistas muertos, crímenes ambientalistas, bueno, hay de todo en el estado de Veracruz, pero ¿cómo el diputado independiente de llegar va a poder aterrizar esto en alguien? Ok, miren, la realidad está expuesta ante sus ojos. Veracruz está tal y como ustedes lo han visto. Nos da pena, nos da vergüenza. Los candidatos independientes no podemos llegar a la legislatura y ser levantadedos, porque la sociedad no nos lo perdonaría. Creo que nuestra acción va a tener que ser en el sentido de generar los grandes cambios. ¿Por qué se le dejó de pagar a los maestros? ¿Por qué se le dejó de pagar a los adultos mayores? ¿Por qué la universidad no tiene dinero? Pues porque el mismo Congreso no generó las leyes necesarias para blindar el recurso público. Ustedes saben que el dinero llega etiquetado, pero cuando hay esa benevolencia de los legisladores, en donde el Ejecutivo, ejerciendo su mandato, su hegemonía y su jerarquía, les dice por unos cuantos pesos, háganse como que ustedes no ven nada, este dinero lo vamos a destinar a otro lado. Es una vergüenza, eso hiere a la sociedad. El que se mete con el padre o con el abuelo no respeta a nada ni a nadie. Eso me queda más que claro. Hemos ofendido a los maestros a tal grado de que yo les puedo decir algo. Mi madre que hoy va a cumplir, no hoy, pero que hoy tiene 89 años, a punto de cumplir 90, dedicó toda su vida a la educación. Y me dice, hijo, es una pena que después de tantos años de sacrificio a los maestros nos pongan por el suelo. Creo que son quienes nos han dado los valores principales y fundamentales para el desarrollo de la sociedad y denostarlo es algo muy grave. La verdad es que me preocupa. Me preocupa porque si la educación es el principio y puede ser el fin de una sociedad, no le ponemos la atención debida, estaríamos cayendo en una situación de crisis, de desgaste y seguramente hasta de desfiguro social. ¿Cree que hay, perdón, una política del gobierno del estado contra el magisterio veracruzano? Yo creo que esta es una situación política. Yo creo que, reconozco que pueda haber malos maestros, pero yo creo que hay buena educación. Lo que tenemos que hacer es volver a retomar los principios y los valores, porque como sociedad es lo que hemos descuidado. A mí me duele. Yo soy catedrático universitario y veo a mis alumnos en un grado a veces hasta de desinterés. Pero desinterés porque para ellos creen que los políticos es gente que solamente llega a un lugar a robar. No tienen ninguna otra imagen. O sea, no dicen es el que llega y propone y hace cambios y genera modernidad. No, no, no. Ellos ven a un político como aquella persona que llega a un cargo y se enriquece. Eso es lamentable. O sea, eso en los principios democráticos, en los principios de gobernabilidad, en los principios de división de poderes, en el equilibrio que debe de haber entre un poder ejecutivo fuerte y un legislativo también, y un judicial que aplique las leyes como debe de ser, esto realmente está totalmente perdido. Y esa situación que se vive en el gobierno es lo que están absorbiendo los jóvenes. Hoy es más fácil delinquir para los jóvenes y meterse a estos grupos delincuenciales en donde tal vez con una camioneta y una pistola puedan tener una vida para ellos muy cómoda. ¿Qué temas son más importantes de atender desde el Congreso? ¿Cuáles serían los temas que tiene que llegar este Congreso, que solo va a ser de dos años, a atender? Tenemos la UV, tenemos IP, tenemos plazamiento de seguridad. ¿Qué temas son más prioritarios? El primer problema que hay que atender es el dinero. Ese es el primer problema. Porque la situación que estamos viviendo es por la carencia de dinero. Porque hubo quienes agarraron el dinero público, el dinero del pueblo y se lo llevaron y no sabemos dónde está. Sin ser legislador todavía, la semana pasada acudí a presentar una iniciativa de ley para la ley de ampliación de extinción de dominio, ejerciendo una facultad que tenemos todos los ciudadanos, que es la iniciativa de ley ciudadana. Lo primero que hay que hacer es blindar el recurso público. Que las cosas que vayan destinadas y que ya estén etiquetadas se dirijan a donde debe ser. Por ejemplo, si es el pago para adultos mayores, que se le paga a los adultos mayores. Si es el pago para la Universidad Veracruzana, se le tiene que pagar a la Universidad Veracruzana. Se está hablando de una autonomía de la Universidad Veracruzana que no está siendo respetada por el gobierno. Esa autonomía, cuando no tienes autonomía financiera, que ese es el sentido de la autonomía, no tienes ninguna autonomía. Está sujeto a la decisión y voluntad de unos cuantos. Y hablar de la Universidad Veracruzana es también hablar de gente que está totalmente lastimada, porque cuando lastimas también el conocimiento, le estás lastimando a la sociedad. Claro. Nali, pues tú ya tocabas, retomando estos temas que son prioritarios, que por ahí en tu columna, que aquel que ya se metió con la juventud... Sí, está... Está por demás. Sí, 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 rebasando. Miren, híjole, es que son... Hoy Veracruz es una diversidad de problemas. Si hablamos de los adultos mayores, es un problema. Si hablamos de los empleados o trabajadores, es un problema. Si hablamos del gobierno, es un problema. Pero hablar de los jóvenes, eso es totalmente lastimante. No se puede hablar de los jóvenes como una generación a futuro. Los jóvenes te dicen, no, yo no quiero para mañana, yo quiero hoy, yo soy joven hoy. Temas concretos, es lo que quieren. Yo viví en carne propia a través de juventud desde la ONU. Todas esas experiencias que los jóvenes en el mundo plasmaban y decían, como jóvenes queremos espacios de expresión, queremos mayor educación, queremos espacios de trabajo, queremos tener lugares dignos, lugares de esparcimiento, lugares donde puedan ir a hacer deporte. Y hoy, créanme, que no hay nada. Hace poco grabé un pequeño comercial en donde estando físicamente en el Estadio Jalapeño, viendo hacia el fondo, se ve el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y dije así, casi casi literalmente, ¿no? Es una pena que mientras allá en el hospital están haciendo fila miles y miles de personas para ser atendidos en el aspecto de salud, estos lugares donde nace, donde brota la salud como son el deporte y el atletismo, estén totalmente vacíos. Los jóvenes no están ahí. Hay que hacer promoción hacia el deporte. Los jóvenes necesitan espacios de recreación. Hoy los jóvenes están atrás de las benditas máquinas, que yo diría muy adelantados en ese tema, pero muy atrasados en muchos otros. La vorágine que les están metiendo a los jóvenes es para seguir creando probablemente pequeños robotitos, ¿no? En donde el gobierno nos maneja. ¿Y desde el legislativo cómo se comporta? Hay que hacer leyes. Hay que crear leyes en donde se promueva la participación ciudadana, la participación de los jóvenes, crear debates entre los jóvenes, conocer cuáles son sus experiencias, cuáles son sus vivencias y cuáles son sus necesidades. Lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo. La sociedad sí sabe qué es lo que quiere. Nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades. Lo que pasa es que los de enfrente no quieren cumplirlas. Candidato, en ese sentido, hablaba de los jóvenes. Acaba de ocurrir un atentado muy grave aquí en la ciudad, el atentado al bar Madame. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Miren, nuevamente, yo no necesito ser diputado, no necesito ser legislador para ejercer mis derechos. El día de ayer di una conferencia de prensa en donde estamos solicitando ya la participación de organismos internacionales para declarar estos hechos como delitos de lesa humanidad. Cuando decimos de lesa humanidad, lesa viene de lesión, de agraviar, de lastimar a la humanidad, o sea, a la sociedad. En algunos otros países del mundo, situaciones similares paralizarían a nivel mundial todas las cosas. Si ya hubiera salido una sociedad, ya hubiera habido marchas. Miren, la verdad es que me extraña porque los jalapeños siempre hemos sido gente de impulso. Dicen por ahí que la sociedad civil es aquella que ejerce esta civilidad. Creo que en Jalapa todavía a lo mejor falta por ahí madurar algunos aspectos de ese tipo. No. Puedo decir que la sociedad jalapeña está atemorizada. Eso sí me queda claro. Porque realmente no es así el jalapeño. Creo que somos un poquito más avanzados. Somos gente con razonamiento, pensantes totalmente, actuantes también, pero con el gran problema de que si el gobierno te intimida, te haces para atrás. Esto que están haciendo o esto que está generando el gobierno no es más que una de las estrategias para inhibir el voto. Me queda claro. A tan pocos días de que se lleve a cabo la jornada electoral, esto inhibe el voto. Y esto, por supuesto, beneficia al gobierno. Y lo beneficia porque ellos saben que tienen un voto duro, tienen un voto seguro, en el cual si la gente no sale a votar, pues ellos sí van a llevar ahí todos sus movimientos, sus camiones, y lo van a hacer. Pero creo que este también es un verdadero ejercicio de despertar de conciencia, en donde la sociedad, ustedes, los ciudadanos, deben de hacer conciencia de lo que está pasando. Nadie nos va a ayudar. No hay ninguna varita mágica. Pero sí hay esa fuerza y esa voluntad de la sociedad civil organizada, que genera los grandes cambios, y en ese momento las cosas se transforman. También parece que no vemos claro un posicionamiento de los organismos que deberían garantizar el respeto de los derechos humanos. No vemos un posicionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos primero, y tampoco de la Comisión Nacional, porque fue algo grave, ¿no? Que saltó a medios nacionales e internacionales. Y que debiera tener el seguimiento. Sí, 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 de ambas. Insisto, ¿eh? En otros países esto ya hubiera sido un caos. Ya hubieran salido las universidades, los universitarios, los maestros, asociaciones de padres de familia, hasta los mismos religiosos, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando? Esto es totalmente terrible. Es dramático ver esas escenas, que seguramente muchos de ustedes las vieron, y en donde nadie sabe qué fue lo que pasó, nadie sabe quién fue el que cometió el delito. Y algo muy grave. Y yo lo decía, y puede ser que sea broma, pero no, no es broma. A 80 metros está la casa de campaña de un candidato a gobernador. ¿Qué hubiera pasado si ese tipo de ataques lo dirigieran hacia la gente de ese candidato? O sea, ¿qué está pasando? ¿Nadie se da cuenta? O sea, no entiendo lo convulso que tiene todos estos resultados. A 80 metros no es más. Y luego pasa otro hecho grave a 100 metros, o sea, a una cuadra de palacio de gobierno, en donde es brutalmente golpeado un joven. Un joven, ajá. No sé si murió o no murió, pero digo, qué bueno que no haya muerto, pero son actos así, de lesa humanidad, ¿no? Pero lo peor es que ya nos estamos enterando por las redes sociales, o sea, ya ni siquiera tenemos las versiones oficiales que deberían ser las de la autoridad, ¿no? Ya estamos también carente de eso. Pues temas muy interesantes. Me indica la producción que tenemos que hacer una pausa promocional. Va a ser breve. Esto apenas se está poniendo bueno. No le cambie, esto es campaña en el café. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Vamos a ver. Estamos de regreso. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta, ve que esto fue muy breve, campaña en el café, continuamos, tenemos más temas para tratar a profundidad con el candidato independiente por Jalapa 2, Johnny Archer. El Orza, pues yo quisiera, porque sé que tienes ahí en la mesa todavía varios temas atorados, que te fueras con uno de estos que la verdad son, pues, complicados. Ok, muchas gracias, Monserrat. Candidato, a propósito de lo que hablábamos, de lo que ocurrió en el Bar La Madame, que parece que no ha fluido la información desde las oficinas encargadas de esto, llama la atención una especie de campañas que han llamado las guerras sucias, y parece que el director de comunicación social, Beto Silva, en lugar de justamente cumplir con su trabajo, que es comunicar lo que hace el gobierno del Estado, más bien está en campaña. Todo esto forma parte de la guerra sucia, de las campañas? Miren, la verdad es que el nivel de las campañas, para mí, ha dejado mucho de qué hablar. Un problema familiar lo están traspolando a un problema democrático, a un problema de la vida pública de la sociedad veracruzana. No tengo palabras, la verdad es que dar más explicaciones es engrandecer a ese escenario, a ese gran teatro que están formando ellos, que en nada está propiciando el crecimiento de la cultura democrática en Veracruzana. Sin embargo, candidato, parece que los que están perdiendo son los ciudadanos, al no tener propuestas y estar escuchando estos ataques. La sociedad, insisto, sabe qué es lo que quiere, y eso que están haciendo los grandes personajes que ellos a sí mismos se autodenominan, eso no abona en nada a la cultura democrática, eso no abona en nada al crecimiento y al desarrollo social y político de un Estado. Eso, al contrario, nos lastima, nos lacera. La gente sabe y la gente lo va a entender. Por eso es que hoy también hay una situación preocupante en donde dos grandes candidatos se están peleando, pareciera que es la herencia de la familia, ¿no? O sea, eso es lo que parece, que se están peleando la herencia de la familia. Mientras que hay un tercero que, con todo respeto, está teniendo un crecimiento porque hay un hastío de la sociedad, pero a veces como sociedad no hemos analizado que esa persona que está creciendo tampoco tiene la capacidad para gobernar. Miren, yo lancé un debate público hacia ese personaje porque para mí es un chilango, habla como chilango, solamente es un gran catedrático, si es que así es, un gran catedrático, pero que no tiene la experiencia en la administración pública, no tiene experiencia en el desarrollo profesional, y que hoy desafortunadamente para muchos veracruzanos, pues de todo lo malo, pues vamos a escoger al menos malo, ¿no? Al menos peor. O al menos peor. Pero ¿quién sí estaría preparado de los siete? Tal vez esté haciendo yo, pues un pronunciamiento previo, pero voy a decir solamente algo que lo va a identificar, que creo que es una persona prudente, con conocimiento, con preparación, y que es jalapeño, pero que no tiene la posibilidad real de llegar. Creo que todos los demás es gente que habla mucho, dice mucho, pelea mucho, pero no genera nada. Espero que sí se haya entendido de qué personaje es. Sí, sí, coincido. Yo también, por ejemplo, creo que es la persona más preparada. Armando Méndez Ramos, claro. Pero no tiene oportunidad, falta estructura. Ahí van un 3%, si no me equivoco, ¿no? Las posibilidades reales ya de votos son pocas, ¿no? Pero sí, yo también creo que es la persona más preparada. Mire, yo puedo hablar de la gente que hoy compite conmigo. Claro. No voy a hablar de nombres, porque luego lastimo, ¿no? Que también son muchísimos, ¿eh? Somos 10. Sí, claro. Somos 10. O sea, ni tiempo daba en el debate, de un lado para... Pero hay quien ha sido realmente un artífice del gobierno, que ha trabajado a favor del gobierno, que se ha enriquecido también en el gobierno y que hoy lo ponen como el gran candidato, ¿no? La verdad es que creo que le falta mucho, le falta preparación, le falta experiencia y le falta ser honesto. Claro. Por otro lado, hay quienes ya fueron legisladores o legisladoras, que su desempeño realmente nunca se vio, en donde hay una situación muy grave que pesa sobre esta persona. Y que creo que poner el gobierno en manos de alguien que pudiera tener una situación de desenfreno es peligroso, ¿no? Creo que por ahí no. Y luego hay alguien más que está creciendo, pero es ese crecimiento que yo les decía, pues que vámonos por una marca, ¿no? Aunque no conozcamos a la persona, vámonos por una marca. Creo que todas las profesiones son dignas, pero hay quienes preparar o cocinar las leyes no se me hace tan serio, ¿no? No se me hace como de nivel. Creo que hoy en día necesitamos otro tipo de legisladores, ¿no? O sea, gente con un poquito de más capacidad, porque eso es lo que ha pasado en Veracruz. Entonces, no hay el nivel necesario como para crear leyes reales, con sentimiento y sentido social y, por supuesto, con un respaldo, ¿no? Entonces, de los demás, de muchos podría yo omitirlo, porque todo se merece mi respeto, a todos los conozco, pero creo que hay gente que en esa lucha social que han tenido, en ese subir y bajar en conflictos sociales, etc., lo único que han hecho es que también han lastimado a la sociedad, ¿no? También me gustaría preguntarle si hay confianza en el organismo electoral. Totalmente nula mi confianza. Totalmente. ¿Cómo ha visto el desempeño? ¿Cómo lo califican? Es más, yo no sabría definir si hay desempeño por parte del organismo público local electoral. He denunciado públicamente todas las irregularidades que se hicieron. ¿Lo borraron de la boleta? Me borraron de la boleta electoral, pero bueno, si me permiten un minuto, les voy a contar parte de mi historia que he pasado. Porque esto no ocurre en todos los estados, además. No, 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 Veracruz es sui generis, ¿no? Claro. Pero no Veracruz, el gobierno de Veracruz. En esta ocasión estamos ante un problema de los ciudadanos, nosotros, contra el gobierno. Lo curioso es que los ciudadanos vamos a ganar, créanme, créanme, a pesar de que nos pongan 20 mil barreras. Desde el inicio de mi campaña, para hacer solamente la recolección de las firmas de apoyo ciudadano, nos pusieron 20 mil obstáculos. Entregamos 10 mil 984 firmas y solamente me querían reconocer 4 mil 632. Solamente me querían hacer reconocer. Tuve que solicitar el apoyo de un amigo científico, matemático, estadístico, para poderle demostrar a la sociedad, pero al organismo público, local, electoral, que es incapaz de entender estas cosas, que lo que ellos habían hecho era un algoritmo para que al contar uno, en vez de contar uno positivo, pues fueran dos en negativo, ¿no? Entonces presentan ahí un algoritmo y se los enseño. Dije, o sea, se podrán engañar ustedes, me podrán engañar a mí, pero a la sociedad no la van a engañar. Les presenté eso, me negaron mi registro, tuve que irme a pelear ante el tribunal, el tribunal electoral reconoce mi registro y le ordena que de manera inmediata lleve a cabo el registro de Johnny Archer como candidato independiente. Y se toman la desfachatez de dejar pasar tres días, digo, a pesar de que ya empezaba la campaña, tres días más para llevar a cabo una sesión. Y en la sesión aducen ellos que no me daban el registro independientemente de que ya estaba ordenado por una autoridad, porque al parecer, fíjense nada más, porque al parecer existía una sanción hacia mi persona por no haber entregado a tiempo los recursos de la fiscalización, el sistema integral de fiscalización que tiene el INE. Porque supuestamente, es como si yo a ti, Montse, te metiera a la cárcel hoy porque alguien me dijo que tú habías matado a alguien. O sea, eso es violatorio de garantías. No hacen el nombramiento y en ese momento yo les presento el documento en donde les digo, señores, me tenían que haber otorgado una clave de acceso desde el mes de febrero para poder ir ingresando poco a poco los gastos que se han generado. Me lo entregaron el día 12 y vencía el día 13. Y me lo entregaron el día 12 porque de repente me llega una notificación diciéndome que al otro día vencía el término para entregar los gastos de fiscalización. Independientemente de eso, me hago a la tarea de que a través de mi contador, porque nos exigen a alguien que sea responsable de la contabilidad, subir toda la información y casi casi en tiempo récord, siendo las 23 horas, 32 minutos con 36 segundos, o sea, antes de las 24 horas, nos emite el sistema un acuse de recibo electrónico en donde nos dice que hemos dado cabal cumplimiento en tiempo y forma a la fiscalización. Y ellos dicen que no. Entonces les dije, a ver, señores, este es un documento oficial en donde hay una firma electrónica. ¿Por qué no quieren reconocer mi candidatura? ¿A quién les soy incómodo? Yo sí sé a quién les soy incómodo, ¿no? Pues al gobierno, porque el gobierno pareciera que entre más ignorante es uno, pues eres el que tienes más cabida, ¿no? ¿Hace un ente metafísico o tiene un nombre y apellido ese gobierno? Pues yo creo que como ente metafísico, ¿no? Porque podrían ser muchos. La verdad es que en este tipo de situaciones, cuando se mete uno, pareciera que eres el espíritu de mucha gente, ¿no? Independientemente de eso, que no me daban todavía el registro, me solicitan un sábado siete y media de la noche para entregar un domingo a las diez de la mañana dos documentos que son casi, casi de imposible de lograr. Me piden una constancia expedida por el municipio a las siete y media de un sábado, cuando ya el municipio ya está cerrado. Una constancia expedida por el municipio donde se acredite mi residencia. Documento que con anterioridad es requisito sine qua non, yo ya había entregado para poderme registrar. Y luego me piden que mi credencial de elector tendría que estar nuevamente certificada por un notario. Les dije, a ver, señores, yo creo que hoy sábado siete y media de la noche va a ser imposible lograrlo. Pero esas cosas no me detienen. Pero además, hay que acotar, aquí los recursos son propios. Así, claro. Porque los gastos, el traslado, a otros los respaldan en procesos más ligeros, diría yo, por llamarlos de alguna forma, pues sus partidos, ¿no? Y los presupuestos, en el caso de los independientes, es completamente distinto. Sí, claro. Miren, es tanta la inequidad que hay en esta situación. Los candidatos verdaderamente independientes hemos sufrido. Yo me he tenido que clonar, digo, y para muestra, los clones que tenemos aquí alrededor, ¿no? Claro. En donde, qué vergonzoso es que te tengan que estar llamando para situaciones, tal vez, irrelevantes, pero que pidan que tú estés ahí para atender cuestiones propias de la negligencia del organismo público local electoral. De la autoridad, ¿no? De la que debería estar al pendiente. En vez de que yo esté haciendo campaña directamente con la sociedad. Pero mi campaña no es de hace unos días. La verdad es que mi campaña ha sido el desarrollo de toda mi vida. En donde yo he estado al servicio de los veracruzanos y donde la gente me conoce. En donde yo he brindado el conocimiento, poco o mucho, que he adquirido a mis alumnos, a mis estudiantes. En donde yo tengo una relación cercana con ellos y que afortunadamente con todos me llevo. Hoy creo que el gobierno está jugando con la inteligencia de los veracruzanos. Nos está provocando. Ha cometido muchos errores Javier Duarte como gobernador. Pero yo sí le reconozco un gran acierto. Y probablemente sea el único. Ha creado un despertar de conciencias de la sociedad. Y eso es lo que hoy puede generar el cambio en Veracruz. Claro. Miguel. ¿El odio al PRI lo generó Javier Duarte? Yo creo que el antiprismo que existe es generado por el Ejecutivo. En este caso por Javier Duarte. Pero no nada más por él. O sea, hay un grupito muy cercano a él que se burla de la sociedad. Que de manera irónica y diría yo hasta con ciertos grados superlativos de cinismo. Nos han hecho sentir lo peor. Candidato, hay temas que son muy locales, que son muy de la ciudad. Uno de ellos es la vialidad. Mucho se ha cuestionado en torno a cómo se debe de atender desde la legislatura. Su propuesta, ¿cómo ve? ¿Qué debemos hacer? La verdad es que es un tema que a mí me agrada. Y qué lástima que la gente que nos sigue por este medio no lo pueda observar. Pero hay gente que viene conmigo en donde traen ahí un pequeño logotipo que dice yo sí manejo con educación, Archer Fundación. Es un problema que yo he detectado desde hace muchos años en donde la falta de educación ha generado un caos vial impresionante en la ciudad de Jalapa, pero que aparte es también un problema de algunas otras grandes ciudades. Creo que la legislación hay que revisarla, hay que generar nuevos mecanismos, hay que dar incentivos también para el transporte público, hay que generar inversión, pero ante todo hay que generar educación. Es increíble ver que llega uno a las escuelas y no se paran ya ni siquiera en doble fila. O sea, ya pareciera que es un estacionamiento público ahí. No respetan a los peatones. Hace unos días tuve la oportunidad de sentarme con un grupo que está manejando los derechos de los peatones. No sé si ustedes lo vieron, pero bueno, tuve la oportunidad de sentarme con ellos. He tenido reuniones con la gente que maneja los grupos de ciclistas, en donde también creo que es una falta de respeto de nosotros los que conducimos un vehículo o un camión, que no respetamos al ciclista. Pero si no respetamos al peatón, no respetamos a la gente que ve en silla de ruedas, insisto, pues entonces ¿dónde está el respeto? Como sociedad nos seguimos lastimando y pareciera que no nos damos cuenta. Claro. Pero cuando tú lastimas a alguien, esa gente se queda con ese mal sabor de boca y lo que hace es que lo repite. ¿Por qué no mejor hacemos cosas buenas entre todos? Cambiamos ese rostro, le sonreímos a la gente, hacemos cosas propositivas y seguramente vamos a cambiar. Pareciera a veces como de película, ¿no? Sí, sí, no quiero ser pesimista, se oye muy bonito, ¿no? El asunto es aterrizarlo, llevarlo al pleno. Las leyes hay que revisarlas, hay que cambiarlas, hay que promocionar los incentivos fiscales también, hay que generar... Yo recuerdo que en Jalapa se hizo un primer ejercicio de cambio de lo que serían los pares viales. Creo que ahí faltó un poco de voluntad y de capacidad política, porque obvio que cuando hay un cambio todo el mundo se resiste a un cambio, pero creo que era un muy buen sistema. Hay que mejorar la vialidad, hay que generar un anillo periférico a Jalapa, porque Jalapa creció mal, el desarrollo urbano de Jalapa por su misma geografía es diferente, es distinto, ¿no? Pero bueno, lo que ya creció mal, lo único que hay que hacer es cerrarlo, meterle medicamento para que sane y cure esa parte de ahí, pero generar ya un crecimiento ordenado, ¿no? Creo que en ese sentido hay que tener reuniones con todos los transportistas, en lo que es transporte público, camiones, taxistas. A mí me tocó vivirlo como jefe de hacienda, porque yo llevaba todo el padrón vehicular, y bueno, era curioso ver que a veces hasta en un crucero, el papá, la mamá y uno de los hijos se saludaban en carros distintos, ¿no? Entonces hay que hacer algo también para evitar... Sí, es una problemática real, ¿no? Por familia de cuatro autos. ¿Pero las fotomultas, por ejemplo? Bueno, las fotomultas ya creo que han sido otras de las cosas que han sido muy cuestionadas, en donde hemos visto cuál es el resultado. Esto, cuando se genera por parte del gobierno, ya la sociedad lo toma mal de inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque el sentido con el que ellos lo hacen, no es con un sentido de que te voy a cuidar a ti, ciudadano, para que no tengas un accidente grave y derivado de ese accidente pierdas la vida o pierdas tu patrimonio. El gobierno lo hace con el sentido de cómo vamos a generar más ingresos. Pero lo más curioso es que, si fuera solamente generar ingresos, pero en beneficio de la sociedad, muchos lo estaríamos avalando, ¿no? Claro. ¿A qué se va a aplicar ese recurso que estás obteniendo? Pero cuando te das cuenta que ese dinero ni siquiera sabes a dónde va a parar, es ahí donde te lastima y dices, ¿yo voy a seguirle haciendo caso a quien dice ser autoridad? Claro. O más bien la pregunta sería, ¿con qué autoridad me vas a pedir esto? Pero sí hubo una reducción de accidentes. También lo que pasa es que como ciudadanos a veces no queremos respetar las reglas, no queremos que nos impongan reglas. Claro. Mira, yo creo que el gran reto ahorita en Veracruz es retomar los valores. Yo creo que ese va a ser el gran reto. La creación de leyes va a ser muy buena. O sea, eso va a ayudar mucho, va a abonar. Pero hay algo que solamente entre nosotros como sociedad lo podemos cambiar y que no nos va a costar económicamente nada, que es el retomar los valores, los principios fundamentales de la vida, el respeto, la moral, la justicia. Eso no nos cuesta nada. Es tal vez un cambio propio en nosotros, hasta en nuestros hábitos. Pero que si lo logramos, en muy poco tiempo podemos ver resultados sumamente favorables. Si nosotros respetamos el semáforo, los señalamientos, si respetamos a nuestros abuelos, si respetamos a nuestros padres, si respetamos a nuestros hijos, seguramente vamos a tener una sociedad mucho mejor de lo que tenemos ahorita. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, anteriormente yo recuerdo que mi padre con una sola mirada, así a lo lejos, ya me decía todo. Y uno los obedecía casi de manera irrestricta. Hoy casi casi le tenemos que pedir a los hijos, decirles, mira, te voy a llevar al cine, te voy a comprar tu último videojuego, pero tiene de tu cama, ¿no? O sea, creo que las cosas han cambiado, se han traspolado y creo que ahí es lo que hay que hacer, es el rescate de los valores. ¿Cuáles van a ser las 3, 4, 5, 10 iniciativas que va a generar de llegar al Congreso? Y si va a dar tiempo en los dos años. Bueno, el proceso legislativo como tal no debiera de ser muy tardado. Desde la iniciativa de ley hasta la publicación e iniciación de la vigencia de las leyes no debe de ser tardado. A Veracruz le urge el dinero. A la sociedad lo que ahorita le interesa es tener una seguridad económica. Independientemente de que necesitamos una paz social, que no se tiene, lo primero que yo quiero llegar a proponer es que se blinden los recursos del Estado. Que no haya más desvíos. Si nosotros destinamos el dinero a lo que debe ser, seguramente las cosas van a cambiar. Pero aparte hay otro tema muy importante, que ningún partido político lo va a hacer y ningún partido político lo va a proponer. Porque sería como escupirse para arriba, así, a ese grado. Que es la fiscalización de los recursos. Pero la verdadera fiscalización. Porque ahora resulta que dicen, vamos a fiscalizar los recursos, pasa el ejercicio fiscal, o sea, todo el año, dicen que lo revisan y hasta el siguiente año se puede generar alguna sanción. Cuando retrotraes en el tiempo la revisión, pues resulta, ¿y dónde está? ¿Quién sabe? ¿Y las facturas dónde quedaron? No sabemos. Oye, ¿y a quién sancionamos? Pero en trámite, ¿no? Pues ¿a quién vamos a sancionar? Si hemos tenido en este gobierno seis secretarios de finanzas, digo, ¿a cuál de todos le vamos a echar la culpa, no? Entonces, la fiscalización debe ser un tema toral, la columna vertebral, para que cuando menos cada tres meses se haga una revisión. Si tú cada tres meses empiezas a ver algún desvío de los recursos, en ese momento puedes intervenir. Le puedes llamar al funcionario público y que te dé una explicación. Es dinero del pueblo, no es el dinero de ellos, que no se equivoquen. Es dinero de nosotros los ciudadanos que a través de los impuestos se generan. Estoy de acuerdo que es un impuesto, y la palabra impuesto viene de imposición, pero no es una imposición que ellos se gasten el dinero y lo destinen a otros temas que no les corresponden. Es importante hacer la fiscalización. Hoy los sistemas electrónicos nos permitirían una fiscalización tal vez hasta diaria. O sea, hoy es tan avanzado el sistema tecnológico que la fiscalización podría ser diaria. Lo que sí es que no nos daría tiempo, ¿no? Pero de manera trimestral, es decir, a ver, este es el dinero. Si hay dinero en los hogares, seguramente el índice delincuencial se va a reducir, la inseguridad se va a reducir, los problemas de salud se van a reducir. Porque tienes el dinero, tienes en tu bolsillo algo para poder comer. Yo quiero que les alcance. O sea, una de las iniciativas en ese sentido es para que te alcance. Que te alcance para la escuela, que te alcance para comer, que te alcance para el transporte, que te alcance para las medicinas. Si no hay dinero, hay desempleo, lo único que estamos generando es esta violencia, estamos generando esta inseguridad y, por supuesto, un trastorno mental en la gente, que si ustedes caminaran por muchas polonias, lo único que hay es desesperanza. ¿Está haciendo campaña casa por casa? Estamos haciendo, en la medida de lo posible, el acercamiento casa por casa. Y lo que sí les puedo decir es que la gente nos ha recibido muy bien. La gente hoy confía más en un candidato independiente que no trae el astre de los partidos políticos, que tenemos la credibilidad, porque como ellos me lo han dicho, y yo también se los digo a ustedes, cuando tú ves a una persona a los ojos, sabes si te está diciendo verdades o mentiras. Yo puedo caminar de frente, normal. Hay muchos que podrán caminar, pero seguramente con la cara hacia el sur. Tiene sentido justamente, va a ser un asunto de legislativo el fiscal del Estado. ¿Qué opinión le merece al futuro diputado si es que gana? ¿Pero en qué sentido el fiscal? ¿El fiscal como el...? El fiscal como figura pública y con su actuación, etc. Ah, ¿nuestro fiscal? Sí, el fiscal actual. Bueno, pues yo creo que ha sido vapuleado, ¿no? El fiscal actual ha dejado a Veracruz en los peores términos y en los peores parámetros de todo lo que han sido las cuestiones delincuenciales. Creo que su actuación ha dejado mucho que decir. Yo no nada más soy quien pueda juzgarlo. Creo que la sociedad lo está juzgando, ¿no? En donde hace a veces declaraciones que ni él mismo se las cree, ¿no? Hay muertos y hay gente que aparece en fosas clandestinas y de repente nos da una declaración que pues pareciera también como de película, ¿no? Claro. Sé que atiende a los intereses de un amigo propio, ¿no? Que es quien llega, lo pone, lo coloca y seguramente solamente obedece a sus órdenes. Pero la figura del fiscal es un representante social. Eso jurídicamente es lo que representa un fiscal, representa a la sociedad. Y creo que su actuación no ha sido de respetar a la sociedad y mucho menos de brindarle a la sociedad eso que nosotros queremos, ¿no? O sea, un fiscal es un representante social. Así está definido. Es el representante de la sociedad y creo que él no está cumpliendo con su función. Gracias. Pues bueno, creo que casi estamos agotando los temas. Vamos a irnos a temas que son más amables para que también todo aquel que nos sigue pueda conocer de fondo, pues, no solo al candidato independiente en cuanto a las propuestas políticas, sino a la personalidad. A la persona. A la persona. ¿Quién es Johnny Archer en...? Candidato, ¿su libro favorito? Fíjate que me marcó mucho un libro de Roberto Blanco Moeno, que se llama La corrupción en México, que no sé si lo hayan leído ustedes. Pero ya ahí habla sobre el problema de la corrupción cuando el intérprete, le están quemando los pies a Cuauhtémoc, le dicen, dinos qué es lo que está diciendo y por supuesto él hacia los españoles les dice otra cosa y con el conocimiento que le habían dicho él va y encuentra los tesoros. O sea, desde ahí empieza el problema de la corrupción. Claro. Este tema es totalmente grave. Hay un libro que a mí me gusta y no es por promocionarlo, pero Jeffrey Archer es un gran escritor que tiene un libro muy bueno que se llama La carrera hacia el poder. Es un libro ilustrativo, en donde te va diciendo cuáles deben ser los principios de un político, de alguien que quiera brindarse también a la sociedad. Miguel. Candidato, película preferida. Pues la vida es bella, ¿no? Claro. La vida es bella. La vida es bella. Yo estoy seguro que la vida es bella. Hay quienes nos quieren opacar, quienes nos quieren intimidar, pero al final la vida es bella. ¿Y en ese sentido, canción veracruzana preferida? Rinconcito donde hacen sus nidos las olas del mar, ¿no? Veracruz. Música clásica, salsa, reggaetón, rock. Me gusta un poquito de todo. No soy como que muy inclinado hacia algún tipo de música, pero me gusta de todo. Me gusta así la música de repente suave, pero de repente, pues como dicen, cuando vas a misa, pues tienes que ir a rezar y cuando vas a otro lado, si vas a ir a bailar, pues hay que ir a bailar, ¿no? Claro. ¿Carga música portátil? No, fíjate que no. Lo que sí es que en el vehículo que hoy traemos, sí trato de traer un poquito de música suave. Estos días son de mucha presión porque yo no traigo una estructura, yo no traigo atrás todo un esquema de partido político. No tengo mi encargado de prensa, ni el encargado de giras, ni el encargado de la agenda, ni el encargado de la batucada, ¿no? Claro. Somos un pequeño grupo que representamos realmente a la sociedad y, bueno, pues en mi persona es donde recae la mayoría de los compromisos y de las obligaciones. Y debo dar fe de ello, ¿eh? Pongo música suave, ¿eh? Pongo música suave. Debo dar fe de ello, si hay que mencionarlo, a veces es muy complicado para nosotros como medio de comunicación poder llegar hasta estos departamentos de prensa, contactar, enlazar y, bueno, afortunadamente aquí sí encontré una respuesta ciudadana. Y directa. Y directa. Y directa, ¿no? Me queda claro. Yo en mis volantes, perdón, pongo aquí mis datos, en donde viene mi correo electrónico, o sea, el mío, en donde viene mi teléfono, que es el que yo cargo aquí, y donde viene mi Twitter y mi Facebook. Yo no les digo háblenle a mi secretaria, agenden una cita para dentro de 15 días, porque, pues el contacto con la gente debe ser directo. Y creo que eso es lo que es el que me identifica. Y yo les digo, bueno, no, 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 no. Y yo no, 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 no. lo que te apasionas, que a veces te vuelves obstinado. Hay que medirse. El éxito, entendido como un conjunto de factores para poder lograrlo, a veces se vuelve un defecto. Pero cuando lo logras, pues por supuesto que es algo maravilloso. ¿Y la virtud? La virtud, ser honesto, ser educado, tener principios y valores y ver por la sociedad. Creo que esa es una de mis grandes virtudes. Siempre me brindo a la sociedad. Me brindo a mis amigos, me brindo a mi familia, me brindo a mis padres, pero me brindo a la sociedad. Me brindo a mis alumnos. Pues con esto cerramos ya este programa que es Campaña en el Café. Algo más que desea agregar. Bueno, pues yo invitarlos a todos y cada uno de los jalapeños y de los veracruzanos para que este 5 de junio realmente hagan un voto razonado e inteligente. Si a Veracruz quieren cambiar, por Archer deben de votar. Y les voy a decir por qué. Mientras los partidos políticos solo piensan en las próximas elecciones, nosotros los ciudadanos solamente pensamos en las próximas generaciones. O sea, en nuestros hijos. Pues bueno, ahí está el mensaje de cierre. Ya es momento de despedirnos. Muchas gracias Naldi. No les agradezco. Gracias a usted. Por tomarse el tiempo. Sabemos que hay mucho que recorrer. Claro, ahí estamos. Suerte en este camino. Gracias, Miguel. Ya nos están esperando. Gracias, Miguel. Gracias a toda esta producción de Acrópolis Multimedios. Recuerde, esta, como las demás entrevistas de todos los candidatos a diputado que quieran aprovechar este espacio que es plural a través de Acrópolis, pueden verlas a través de www.acrópolisveracruz.com. Bueno, pues nos despedimos. Un gusto tenerlo en esta emisión más. Esto fue Campaña en el Café. Muy buenas tardes. Acrópolis Multimedios .